Por eso es que en los primeros 50 días vamos a clausurar todos los locales donde vendan celulares robados. Candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos. Exitosa presenta Elige Bien, elecciones regionales y municipales 2022. La siguiente dupla la conforman los candidatos Elizabeth León del Frente de la Esperanza 2021 y George Forsyth de Somos Perú. Pasen por favor, señores, adelante. Se habla mucho de la urgente necesidad que tenemos los limeños por mayores espacios públicos. Sin embargo, espacios públicos emblemáticos de Lima, como son la Plaza de Armas o la Plaza Bolívar, están cerradas. Son cerradas al peatón, cerradas a los comerciantes, cerradas al turismo, hay rejas. Ya Lima no es la ciudad de los reyes, sino la ciudad de las rejas. Se ha convertido en playa de estacionamiento de los ministros de Estado, la Plaza de Armas, y playa de estacionamiento de los congresistas, la Plaza Bolívar. ¿Se comprometen ustedes de ser elegidos, de abrir de inmediato esas dos plazas para que puedan ser disfrutadas por todos los ciudadanos de nuestra capital? ¿Quién comienza? Señora. Bueno, nosotros sabemos que el territorio que le corresponde a cada distrito y dentro de las competencias municipales y distritales está justamente la administración de todo lo que tiene dentro del territorio delimitado. Y dentro de ese territorio, en el cercado de Lima, tenemos a la municipalidad, también tenemos al Palacio de Gobierno. Entonces, es un territorio que es un predio que corresponde a nuestra administración, por lo tanto, no estaremos pidiendo ningún favor, ninguna deferencia especial, simplemente estaremos administrando el territorio y tendremos que abrir las puertas. O sea, estamos asumiendo las competencias que nos corresponden. No es una deferencia ni un favor. Por favor, si el Palacio de Gobierno requiere resguardo especial, cerquemos el Palacio, el predio de Palacio, para que esté totalmente resguardado. Yo creo que esa debe ser la visión que tenemos que tener nosotros como ciudadanos. Sí, candidato Forsyth, ¿abrirá usted las puertas para que puedan entrar, o las rejas para que puedan entrar los ciudadanos a las plazas que son de todos? En primer lugar, mi solidaridad con todos los periodistas. No tienen por qué recibir maltratos de nadie. Por supuesto que vamos a abrir los espacios públicos, justamente son públicos. Y si queremos luchar contra la delincuencia, tenemos que trabajar en torno a la prevención. ¿Y cómo? A través de la cultura también. Hoy vemos cómo jóvenes quieren hacer uso de los espacios públicos, llevando su arte, la cultura que practican, sus danzas, las danzas tradicionales tan importantes que tenemos en nuestra ciudad. Y sin embargo, son expulsados por el serenajo. Les apagan las luces, nosotros les vamos a dar todas las facilidades a los chicos, a los danzantes, a los que practican el K-pop, a los otakus que he podido compartir con ellos. Para que de esta forma hagan uso de los espacios públicos. Y le ganemos terreno a los delincuentes. Asimismo, hablando de prevención, vamos a abrir los polideportivos en todos los distritos de la ciudad. Para que los chicos practiquen deporte. Y de esta forma se inculquen valores. Y no caigan en las garras de las pandillas o en las drogas. Señora León, y rápidamente sobre la prioridad que debe tener el transporte público y el transporte privado. Porque usted dijo en un debate que la circulación del transporte masivo no debe perjudicar al transporte privado. ¿Quién tiene la prioridad? Bueno, aquí el transporte público masivo tiene prioridad porque tiene necesariamente una finalidad. Transportar a las personas que van a significar un trabajo productivo que va a servir para generar desarrollo en una ciudad. El transporte privado también tiene una importancia y debe tener una vía dedicada. Sin embargo, esto no se contrapone con el servicio privado. Nosotros ya tenemos líneas dedicadas al transporte masivo. Lo que pasa es que es insuficiente. Lo que falta es ampliar las unidades, mejorar la circulación en esas zonas. Eso es lo que nosotros reclamamos. La ATU no debe ser solamente fiscalizadora. Tiene que dar oportunidades para que esas líneas se puedan implementar, puedan crecer. Y puedan además trasladar todo el transporte informal a esas nuevas líneas. Eso es lo que necesitamos los ciudadanos en el transporte. ¿Candidato Forza, hay más bypasses, más cemento para la ciudad? Definitivamente hay una falta de infraestructura vial. Y se deben realizar las grandes obras. Pero más importante aún es la correcta gestión del tránsito. Y debemos trabajar con tecnología. Por eso es que nosotros proponemos los semáforos inteligentes que le van a devolver a todos los ciudadanos más del 30% que hoy se pierde en el tránsito. Pero me parece muy importante también hablar en torno a la seguridad porque es la primera preocupación de toda la población. Y nosotros no podemos permitir que sigan asesinando a nuestros estudiantes, a nuestros familiares, a nuestras madres por robarles el celular. Por eso es que en los primeros 50 días vamos a clausurar todos los locales donde vendan celulares robados. Hoy ya se detienen más de 400 delincuentes al día. Andan diciendo que Lima va a detener 200. Es totalmente falso. ¿Cuál es el problema? La impunidad. Por eso los centros de justicia rápida, los cuales ya hemos instalado en la Victoria, para que de esta forma en menos de 48 horas los delincuentes se vayan presos y podamos vivir tranquilos. Candidata. Bueno, tenemos que implementar esas vías de transporte masivo para que el transporte privado opte por el sistema masivo. Eso es lo que tenemos que tener. Un sistema mejorado, un sistema con servicio. El aire acondicionado, la amplitud de la unidad, no de 12 metros, sino de 15 o 16 metros. Necesitamos esos buses articulados que sí teníamos en Lima, con una empresa municipal, con una empresa que contrataba a los choferes y que podía dar un servicio mejorado. Desgraciadamente la administración y el terrorismo en un momento acabó con la empresa municipal. Nosotros estamos pensando ya en reiniciar las gestiones para tener una empresa municipal de servicio público. Le queda en este bloque un minuto al candidato Forsyth. Candidato, se ha hablado de las medidas que va a tomar para combatir la inseguridad ciudadana. Y es fundamental trabajar con quien lidera la lucha contra el crimen, que es el Ministerio del Interior. La bancada de Somos Perú, sin embargo, parece no darle gran importancia a este tema, porque en la votación por la censura o no del Ministro del Interior, no se presentó, no votó. ¿Cómo podemos entender una conducta así de parte de una bancada en el Congreso, que además tiene un candidato a la Alcaldía de Lima? Tenemos muy claro que la única forma de sacar la ciudad adelante es con una política intersectorial y tenemos que sentarnos con el Ministro Interior, nos guste o no. Tenemos que trabajar con el Ejecutivo y el Legislativo, nos guste o no. Yo soy una persona muy distinta a los que están en el Congreso y ustedes ya me han visto trabajar de una forma muy independiente. Pero, sin embargo, me gustaría también hablar de los temas sociales que son tan importantes. Hoy las madres quieren trabajar, pero no saben dónde dejar a sus hijos. Por eso es que vamos a construir las cunas jardín, para que de esta forma puedan dejar a sus hijos en un lugar seguro y se puedan ir a trabajar. También vamos a seguir con los hospitales y sol, que son tan importantes. Con las farmacias municipales, porque hoy se ven obligados a comprarle a los grandes monopolios. Trabajar con nuestros adultos mayores, que todos tenemos adultos mayores. Y también trabajar para nuestras mascotas, para los animales que están abandonados. Vamos a hacer respetar la ley cuatro patas desde la Municipalidad de Lima. Muchas gracias, candidato. Candidata, le quedan 13 segundos. ¿Qué experiencia tiene usted para gobernar Lima? Mira, tengo casi 30 años de profesional, de los cuales 23 años dedicados a la administración pública en proyectos de desarrollo agrícola a nivel nacional. Tiempo, candidata. Tiempo, gracias. Muchas gracias, candidato Forzal, candidata León. Gracias por participar de esta dupla. Gracias por ver el video.